Les dije que tenía muchos invitados y a raíz de que no hicimos el programa el martes pasado, se ha juntado. La gente viene. ¿Por qué? Porque queremos que todos sepan lo que pasa en cada lugar. Por ejemplo, en Camposanto, el director de Cultura, Juan Carlos Ortega, está visitándome. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Nelly. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, realmente un gusto estar nuevamente en tu programa para poder de esta manera llegar a todo el departamento y contar las actividades que venimos desarrollando. Y sí, esto que se viene es tan importante para los salteños como que es el referente de nuestra religión, el Señor y la Virgen del Milagro, que es quien acoge a tanto pueblo, a tanta gente que viene de otros lugares. Por eso el pueblo de Camposanto también se viste de fiesta. Contame desde qué fecha hasta qué fecha. ¿Cómo tenés el cronograma vos? Y bueno, ya se empezó a vivir el milagrito camposanteño el día domingo con la intronización de las imágenes. Y bueno, el día viernes vamos a estar ya primeramente con la parte religiosa, con el comienzo de la novena. Y bueno, ya el día, y a partir de horas 22, en Plaza Central también vamos a estar acompañando con actividades culturales durante esta nueva noche. Amén, que también vamos a tener la exposición de los artesanos de Camposanto, que van a estar también, no todas las noches, pero van a estar acompañando también durante el desarrollo de estas actividades. Claro, esperemos que el tiempo cambie. Exactamente, esperemos que el tiempo nos acompañe para que la gente pueda disfrutar realmente esta época que realmente es esperada. Estamos acostumbrados. Sí, y es esperada con mucha gana, mucho entusiasmo. Y viene a ser como una apertura de lo que va a ser el tiempo más caluroso, ¿no? Sí, y aparte también empezamos a recibir visitas porque ya empiezan a venir camposanteños que por razones laborales o de estudio se van de Camposanto, pero para esta época regresan. Sí. Y bueno, como le decía Nelly, va a empezar la actividad cultural el día viernes a partir de horas 22. Ajá. El día viernes vamos a tener la noche romántica. Romántica. Vamos a tener la presencia de Aldo, que es de la voz de los Pasteles Verdes. Ajá. Vamos a tener también la presencia de Carlito Acuña. Ajá. Omar, la voz romántica de Omar, un muchacho que viene de Jujuy, que hace los temas de los iracundos. Qué lindo. Y un cierre con la visita de un camposanteño. Vamos a tener nuevamente en los escenarios de Camposanto a Leonardo Tejerina, un hijo del pueblo de Camposanto, muy pedido por el público. Ajá. Y bueno, quién no se acuerde de aquellos viejos... Muy amiguero. Sí, ¿no? Y quién no se acuerde de aquellos viejos festivales de la canción que se organizaban en las vacaciones de julio ya hace muchos años. Ya no se hace, ¿no? Ya no, se perdió. Hay que empezar a incentivarlos. Sí, porque era... Desde la cultura, me imagino que se puede. Era algo que realmente todo el pueblo esperaba. Juntaba a los chicos, los jóvenes. Sí, sí, era algo. Y aparte descubría valores. Exactamente, se descubrían valores. Y bueno, y era también una manera de mantener a los jóvenes con alguna actividad durante las vacaciones. Qué lindo. Bueno, luego continuamos el día sábado con la Noche Andina. Todas las noches vamos a tener distintos géneros. El día sábado vamos a tener lo que es la Noche Andina, con la presencia de los esclavos del Socavón, Grupo Zuna Cuna, el Grupo Cacha, que es un grupo que nos va a visitar de la provincia de Jujuy, que está haciendo los temas de los Jarcas, y el cierre a cargo de un grupo de acá del departamento, como es el Grupo Inti. Como tenemos grupos lindos, ¿no? Exactamente, o sea, Camposa, va, no solamente Camposa, sino el departamento. Se caracteriza por tener muy buenos valores y artistas, no solamente en el género de canto, sino también nos podemos remitir a baile, a pintores. Sí, sí, sí. Y cuantas academias también, ¿no? Sí, academias, academias de baile, que también van a tener su lugar en el abril, perdón, en la Semana Cultural Camposanteña. Camposanteña. El día domingo va a estar la presencia de las academias de baile, o sea, clásico, o sea, van a estar visitando lo que es el día domingo. Sí. El día lunes vamos a tener todo lo que es baile de academia folclórica. Sí, sí, sí. Y bueno, el día martes 13 vamos a tener la presentación del libro de Camposanto, que, bueno, es un trabajo que viene haciendo el Departamento de Investigación Histórica del municipio de Camposanto. Sí, sí, sí. Un buen trabajo que vienen desarrollando tanto Eduardo Medina como la profesora María Arnedo. Y bueno, y van a estar presentando el libro el día martes 13 a partir de las 22.30 en las instalaciones de la Casa de la Cultura y Turística Dinosalusi, donde está el museo. Ah, no me lo vas a poder prestar un ratito el martes. Por eso vamos a hacerle una nota porque es muy meritorio que lo comentemos y lo digamos siempre, siempre, porque hacer un libro es tan complejo hoy por hoy. Hacer un libro cuesta mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y no... Primero al autor. Y después, bueno, también poder recabar toda esa información y, bueno, lleva su tiempo también. Y, bueno, Camposanto ahora ya va a tener un libro de que habla de lo que vino pasando, porque Camposanto es un pueblo rico en historia, rico, muy rico en historia. Como esa canción que me regalaste de vez pasada. Claro, sí, el himno. Ahí se la di yo al señor director, no sé si puede acordarse el himno a Camposanto. Sí, sí, sí. Bueno, eso también... Qué lindo, contame eso. Bueno, el himno de Camposanto fue creado por la profesora Blanca Flores, que fue profesora en el Colegio Enrique Cornejo en su comienzo. Y, bueno, le trajo la propuesta al señor intendente para que Camposanto tenga su himno. Bueno, por supuesto, Mario dio el ok y, bueno, Camposanto ya lo tiene, ya fue presentado el año pasado. No, este año fue presentado para la Semana Cultural de la Candelaria. Y, bueno, ahora ya está repartido en todas las instituciones educativas del municipio y en las radios del municipio, ya han sido repartidos para darle difusión. Bueno, ¿algo más para contar? Bueno, sí. Respecto a la programación, después me tenés que traer lo demás. Sí, no, el día miércoles vamos a tener la noche de tango. Ah, ya la sabés. Sí, no, ya tenemos, hasta el día sábado ya tenemos todo programado. Faltaría este último detalle para el espectáculo del cierre del día domingo. Ajá. El día miércoles vamos a tener noche de tango con grupos de bailes de acá de General Güemes. Vamos a tener también la presencia. Que también han crecido mucho. Muchísimo, muchísimo. El otro día justamente en tu programa veía a los chicos. Que eso es muy hermoso. Es muy hermoso ver que los niños ya de muy temprana edad se despiertan ese interés y el gusto. Porque muchas veces uno dice tango, ah no, dice la persona grande. Pero no, no, es muy lindo ver y es interesante que le den la difusión y el apoyo a estos jóvenes. Que conozcan, ¿por qué? Estos jóvenes que empiezan a incursionar en el tema del tango. Sí. Bueno, también vamos a tener la presencia de Patricia Rodríguez y bueno, y el cierre a cargo de un grande, como es Omar Guanuco. Que va a estar haciendo el cierre en la noche de tango el día miércoles. Miércoles. El día jueves vamos a tener música del recuerdo y música de cumbia y cuarteto. Primeramente vamos a tener a un grupo de Güemes que hace poco hizo su presentación, el grupo tarde o temprano. Sí, sí, sí. Luego va a estar un grupo de Cobos, un grupo de cumbia de Cobos que se creó Cobos. Cobos hizo su presentación en las fiestas patronales de Cobos, grupo Ilusión. Y bueno, vamos a darle la oportunidad también de que se pueda demostrar y que suban al escenario de Camposanto para mostrarse en Camposanto. Ese grupo Ilusión va a estar presente en las fiestas patronales de Camposanto. Y el cierre a cargo de un grupo que anda sonando bastante bien en el departamento. Ya vino varias veces para acá porque es muy solicitado, como es Casandra. Un grupo de Jujuy que estuvo en las fiestas patronales de Betaña. Estuvo en la fiesta de Cobos. Ya fue pedido por las madres de los distintos barrios para la fiesta del Día de la Madre. Y bueno, ahora va a estar haciendo su presentación el jueves 15 en la plaza de Camposanto, el grupo Casandra. El viernes es la noche dedicada a los jóvenes. Bueno, eso está a cargo de Nico Cardoso que seguramente ya no va a estar dando a conocer los números que va a estar presentando el día viernes en la noche de los jóvenes. Y el día sábado 17 vamos a tener el cierre de lo que es las 9 noches con la noche del folclore. Con la presencia de artistas locales, del medio, como los camposanteños, los hermanos Quesada, los príncipes del Chamamé, Rosana Vaca, los Carpero, Sergio Figueroa, Marcelo Camacho. Y bueno, vamos a tener la visita del señor Enrique Varela, que es también de la ciudad de Jujuy, que hace los temas de Jorge Roja. Ah, qué lindo. Eso es para el día sábado 18, donde estaríamos terminando lo que es la 9 noche y cultura. Y bueno, luego sí, el domingo el cierre del plato fuerte con el cierre luego de lo que es desfile, procesión, desfile, juegos artificiales. Y bueno, una vez que entran las imágenes al templo, va a ser el festival de cierre de esta Semana Cultural del Milagrito Camposanteño. Y mira qué lindo. Ardua tarea, ¿no? Sí, ya hace... No es fácil, ¿no? Hace rato ya que venimos conversando con distintos números y bueno, aparte muchas veces también la situación económica por la que atraviesan los municipios hace a que muchas veces tengamos que mermar el presupuesto, pero bueno, nos caracterizamos siempre por que tradicionalmente se lleve a cabo estas 9 noches. Y bueno, es por eso. Y como tenemos tantos artistas, cubrimos todas las noches. Sí, 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 le estamos dando la oportunidad a los artistas del pueblo, del departamento, para que tengan la oportunidad de mostrarse. Bueno, es lo que más me gusta. Sí, no, eso es fundamental. Que demos oportunidad a lo nuestro. Es fundamental, es fundamental, es fundamental porque durante el año cuando uno necesita un evento, durante la fiesta patronal, es fiesta por generalmente en los barrios, porque ahora ya todos los barrios tienen su patrono, tienen su fiesta, uno acude a ello. Y bueno, en una fiesta tan importante como es el Milagrito Camposanteño, pienso que merecen también tener un lugar en el escenario. Cierto. Bueno, Juan Carlos, estamos con esto que ha comenzado, con la entronización de los patrones tutelares y que va a finalizar ya con el día... El sábado 18 con lo que es la parte de las nueve noches y bueno, y el día domingo con el acto de cierre, luego de todo lo religioso que está programado a partir de horas 17.30 con la misa, con la misa, hora 18 la procesión, y bueno, el pacto de fidelidad en la Cruz Mayor de la entrada de Camposanto y calculamos que 19.30, 19.50 va a estar empezando el desfile. El desfile. Y bueno, luego del desfile acompañar las imágenes hasta la iglesia nuevamente para hacerle la despedida. Que es el paisaje más hermoso, cuando la gente con los pañuelos... Sí, con los pañuelos. Ay, eso es sublime. Sí, a más de uno se le escapa una lágrima realmente cuando vemos que esas imágenes... Están en los que vieron ese cuadro maravilloso, en que esas imágenes salen una vez al año. Pensás tantas cosas que te caen las lágrimas. Sí, 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 sí. Y bueno, y pedirle a la gente que colabore durante el recorrido de la procesión, que adornen el frente de su casa. De las casas, sí, sí. La procesión este año va a tener un nuevo recorrido. O sea, lo vamos a invitar al padre, ¿no? Sí, el padre también está trabajando mucho. Es Javier, ¿no? El padre Javier, sí, el padre Javier, que está trabajando mucho. Hay mucho diálogo, eso es importante también porque... Es una fiesta religiosa totalmente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, invitarle a la gente del pueblo que colabore, que ornamente el frente de las casas, por donde va a ir la procesión, y bueno, y que vivamos realmente. Que cuide la limpieza, porque por allí, en algunos lugares se ve, por ejemplo, que el viento se lleva al basural y queda feo eso. Sí. Entonces es lindo que la gente colabore. Ya pasó el basurero, entonces ahí. Es un foco, aparte de infeccioso, deplorable para verlo. La gente tiene que colaborar. Yo quería decir esto, Juan Carlos, porque la vez pasada íbamos con un remis a Camposanto y se veía ese panorama. Volvíamos de Camposanto, había viento, por supuesto, y veíamos el panorama en Güemes. Entonces, como la gente por ahí como que no colabora. Sí. Tenemos que tener un pueblo limpio. Exactamente. Para eso están los tachos de residuos en la plaza, en todos los lugares donde se ha publicado. No, y ahora se está trabajando en doble turno, o sea, la gente de obra pública está en la calle ya trabajando, preparando todo, las distintas áreas del municipio, porque el Milagrito no solamente es el área de cultura a la que participa. Sí, en la plaza solamente. Sí, está la gente de obras públicas, está la gente de acción social, la gente contable. O sea, aparte, lo que es el Milagrito, vamos a tener la visita de 200 peregrinos que vienen de la ciudad de Orán en bicicleta, que van a estar haciendo noche en el complejo. Justo hablábamos cuando olvidábamos de los peregrinos. Sí, bueno, van a estar haciendo noche en el complejo de Camposanto. Ah, qué bien. Que sí, eso también pedimos a la gente que colabore con los peregrinos. Camposanto es un lugar de paso obligado por los peregrinos del departamento que pasan a toda hora, que van por el gallinato. Mucha gente se ha puesto en el camino para hacerle llegar en distintas, ya sea agua, naranja, colaborar. Y bueno, también, por supuesto, estamos colaborando con Don Vidaurre, para esta patriada que hace Don Vidaurre. Sí, realmente es una persona digna de destacar, con un trabajo silencioso, que viene desarrollando ya de hace años, una familia muy comprometida. Con esa personalidad tan humilde, ¿no? Sí, sí, sí. Es una persona que sabe mucho. Y año tras año se suma más en la cantidad de peregrinos. Y él sigue trabajando a la par de su gente para recibir a miles de personas que llegan de la zona sur de nuestra provincia. Bueno, un reconocimiento que viene de los labios del director de Cultura, a quien estoy despidiendo en este momento, porque tengo otro bloque más que le va a interesar. Gracias, Juan Carlos, por estar. No, muchísimas gracias. Y ya sabes, en cualquier momento te venís a decirme qué cosas van a pasar. Bueno, sí, muchísimas gracias, Nelly. Y bueno, la invitación para todo el departamento de General Güemes para el domingo 18, fiestas patronales de Camposanto, el milagrito camposanteño. Y bueno, a partir del viernes 9, durante Nueva Noche, actividades religiosas y actividades culturales a partir de horas 22. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, listo. Ahí estamos con nuestras publicidades y volvemos.